No estoy enferma, este rostro es normal Hay ciertos asuntos que no me cuesta aclarar Yo a veces siento que la música me va a levantar Cuento millones de manos que se alzan y gritan Y dicen que van a llegar Es un ambiente de un mundo encubierto Y todo se derrumba y se va a levantar No estamos locos, las paredes se nos caen Nos dimos la vuelta y nos miramos nada más Cuando te parezca suficiente entonces Yo no entiendo como es que ellos quieren que me calles Y me han dado seis mil bocas, dos aciertos y una melodía venenosa Yo no entiendo como es que te comes lo que no te dan por eso Cuento millones de manos que se alzan y gritan Y dicen que van a llegar Es un ambiente de un mundo encubierto Y todo se derrumba y se va a levantar Está rição de un mundo encubierto Y dice he satisfe 이번에 pulllenos Y dice que va a llegar Y dice que no solamente se va a levantar Y dice que va a levantar Y dice que va a fentantres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.